Tiro libre para Unión, atención señoras y señores. Va Unión de Santa Fe, que en los últimos 10 minutos de cada primer tiempo convirtió en todo el campeonato 4 goles el Tate. La charlita de Machuca con González, esperando Calderón. Se muestra Corbarán, la pide Luna Diales, el centro se cierra. Gol, Benítez, gol, de Unión, buscaba el empate y está. Lo grite Manuel Benítez, el cabeza aparece Benítez, lo grita, 1 a 1 el partido. Bueno, uno de los puntos vulnerables de defensa reconocidos son, es este, el juego aéreo. Machuca levanta muy alto la pelota y la soledad en la que cabecea Brites tan cerca del arco verdaderamente llama la atención. Porque tampoco hay un movimiento táctico de distracción, nada. La pelota va derechito a la cabeza de Brites, que se impone arriba y cabecea con precisión contra el ángulo inferior izquierdo. Ahora el partido, creo, está un poquito más acorde en el resultado con lo que había mostrado en el juego.